Arriba Chitaraque Y una preciosa morena que coqueteaba al mirarme pasar Yo le dije mamita muy linda me gustaría invitarte a bailar Y me dijo tranquilo mi negro que si usted quiere podemos hablar Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Me dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Me contó muchas cosas bonitas y que su familia vivía allá en el pueblo Que muy pronto iré a visitarlos y que yo fuera a conocer los suegros Como estamos muy enamorados yo le propuse que fuera mi tierra Y quedarnos un fin de semana pa ver lo lindo que es Villa de Leyva Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Esa noche que nos conocimos allá en tu pecho escribiste el anhelo Yo era el hombre de tu vida y tu para mi la mujer de mis sueños Ay que lindo que fue conocerte porque en mi vida había soledad Esta noche brindemos mi reina por el romance que va a comenzar Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Desde esa tarde yo me enamore de esa morena preciosa mujer Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es Le dije nena de donde es usted y Tarajeña me dijo que es